Yeah, yeah, Juanca ¿Muero dónde viví? ¿Dónde me jodí por lo que soñé? ¿Tarquién? Anoche me miré en el espejo Y vi el reflejo de la fama De mujeres, mansiones y hoteles De que ahora todo el mundo me ama Por eso siempre llevo una foto Del barrio donde me crié A la zona de mis muchachos Junto con la del que se fue Y pa' que no se me olvide nunca El camino de vuelta a casa Que se puede morir guerreando Por lo mismo ando Muerte el que amenaza Y que no se me olvide nunca El barrio es donde nací Que se puede morir guerreando Por lo mismo ando Muero dónde viví Anoche me miré en el espejo Y noté que no estaba en el mismo baño Donde siempre me bañé Que había una gata en la cama Y llamándome tres Todas diciéndome indica Papi dime a ver Eres mi rey Y yo violé la ley Y en donde dice dos a cuatro No puede dar la seis Allá o de pancho Si pancha pancha la plancho Porque aquí soy yo el que tiene Los poderes ancho Y ya Mi pana no le hables tu humildad Al hombre que todo el mundo quiere Donde quiera que vas Se suma lo que tiro Y se restan lo que tú no das Doce canciones locas Con siete voces por detrás Y eh A la gente no engaña Su anito alimaña No tira pero hace campaña Destapa en champaña Que llegue pa' quedarme Y al que logre darme le pago Si puede tumbarme Y pa' que no se me olvide nunca El camino de vuelta a casa Que se puede morir guerreando Con lo mismo ando Muerte al que amenaza Y que no se me olvide nunca El barrio en donde nací Que se puede morir guerreando Con lo mismo ando Muero donde viví En el mundo que yo vivo hay dos opciones O me desmantelan con un rifle O le hago tiempo detrás de los portones Un par de panas que están difuntos O como yo o el que bajaba Y les metía a toito juntos La muerte te quita Y el pasado recobra venganza Aprendí que todo cae Por su peso en la balanza Aquí cualquiera Por un par de pesos Fijo te detesta Se pone pa' ti Los enchufles Te los desconecta El destino va a medirnos Y antes que pase pastura Voy a seguir con todos los planos Montando la estructura De mi base Siempre solo pa' que nadie trase Mi puesto no va a haber quien lo reemplace Despierto pa' la borrar Del barrio Soy la voz principal Aquí ninguno mueve na' sin consultar Tienen que pasar la prótesis Por su costa entra un material Y el que no falle lo desmonto Y quien lo ve soltar Que no se me olvide nunca El camino de vuelta a casa Que se puede morir guerreando Con lo mismo ando Muerte el que amenaza Y que no se me olvide nunca El barrio en donde nací Que se puede morir guerreando Con lo mismo ando Muero donde viví Oye Juanca el Problematic El es la voz más grueso de la joyería Este es Darquiel Dicenlo Juanca Darquiel Lo Problematico Pro Chalco L.E. Records Dicenlo PJ El imperio de las misiones On Fire Music Luisito Barber Yone Donne Mikey Chelo Cambi B.U. Tienen que aprender un poquito de nosotros Nosotros somos la verdadera sangre nueva Yomo Pauta B.K.O. Music Santurce Ley El Insoportable P.A. Blow